Pasamos todas nuestras vidas esperando que pase algo Pasé mucho tiempo tratando de imaginar y añorando el hombre perfecto Y no cabía en mi cabeza, eres más que eso Hoy le doy gracias a Dios porque todos los peces del océano, tú eres el niño Escoger juntos este lugar, la luna llena e imaginar este más único detalle de nuestra abogada y de nuestra vida Nos hace únicos, el complemento perfecto en el que las mentes se alinean y se vuelven únicas Porque eso somos tú y yo, somos uno y aún más a partir de hoy Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con velo No necesito si no abrazarte para sentirlo Y ya no tengo que esperar para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Qué emoción, qué emoción, qué emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para amarte toda una vida ¿Qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!